El 17 de septiembre de 1952, Charles Chaplin abandona la Tierra de la Libertad para presentar en Londres su última película titulada Candilejas. Ese mismo día, el gobierno de los Estados Unidos lanza un edipto para deportarlo, aludiendo que su vida en Hollywood contribuye a destruir la fibra moral de América. Frase dicha por John Edgar Hoover, primer director y fundador del FBI. Y es que, según la agencia de inteligencia, Chaplin estaba lanzando mensajes subversivos procomunistas a través de sus películas. Gran parte de la polémica se generó por culpa del film Monsieur Verdus. En ella, el cómico abandona su típico rol para convertirse en un asesino en serie de ricachonas. Al igual que ocurre con El Gran Dictador, la cinta tiene un momento de reflexión. Este metraje se rodó en 1947 y lo que mencionó fue un escándalo. Para empezar, está haciendo una denuncia a los estados que piden valores que no tienen. Pero hay algo más importante, está haciendo alusión directa a la bomba nuclear, y los soviéticos la desarrollaron en 1949. Es decir, es un regalito al gobierno de los Estados Unidos, que no gustó nada de nada. Aparte, escuchad esto otro. Uff, la que se lió. Para el público, la reflexión de Chaplin simplemente fue una justificación al crimen, lo que le valió que durante el estreno lo tapasen con silbidos y lanzando objetos sobre la pantalla. Y es que el mítico actor siempre estuvo rodeado de polémicas. El FBI, como os decía antes, decía que su presencia era algo que destruía la fibra moral de los yankees. Así que me puse a investigar para comprobar si eso es cierto. El resultado es que he alucinado un poco. Chaplin contrajo matrimonio en dos ocasiones con chicas de 16 años. Sufrió un intento de asesinato por William Randolph Hest, ya sabéis, conocido como el Gran Manipulador, o bueno, la persona en la que se inspiran para el personaje de Ciudadano Kane. Por si aún así no le conocéis, este fue un magnate de la prensa capaz de conseguir que Estados Unidos declarase la guerra a España lanzando un montón de propaganda con el caso del Maine. Un buque yankee que se hundió cerca de las costas cubanas, atribuyendo que fue un ataque español. Tiempo después se descubrió que nada de eso, era un ataque de falsa bandera y todo estaba orquestado. Tal vez fue una de las primeras veces que el cuarto poder moldeó la opinión pública como para declarar una guerra. Bueno, pues este señor que tiene otras cuantas averías detrás sospechaba que Chaplin se la pegaba con su novia 50 años menor, y en efecto, les pilló dándose el lote en el barco del propio Randolph Hest durante la fiesta de cumpleaños de un famoso director. El bueno de Randolph cogió un arma, disparó, erró el tiro y la bala acabó en la cabeza de uno de los pioneros del cine mudo llamado Thomas Harper Innes, director que tenía a sus espaldas aproximadamente 100 películas y que además era el del cumpleaños. Vaya regalito. Si os interesa esta historia hay una adaptación cinematográfica titulada El maullido del gato, dirigida por Peter Botjanovic en el año 2002, aunque si os está interesando, podemos dedicarle otro vídeo explicando en profundidad esto y el resto de escándalos de Chaplin, que no fueron pocos. Y es que con la primera superestrella también surgieron los paparazzi. A ver, centrémonos. A Chaplin lo largaron de los estates, pero ¿realmente era antiamericano? Una vez un famoso albañil me dijo que no eres lo que dices o dicen de ti, sino lo que haces. Así que veamos qué hizo Chaplin en vez de meternos en estos salseos. En 1918 filma The Bond, los bonos. Obra propagandística por excelencia donde revienta martillazos la cabeza del Kaiser Guillermo II. Aparte, también se junta con el tío Sam para explicar de una manera muy didáctica qué son los bonos de guerra y para qué sirven. Simplemente son títulos de deuda que el Estado te devuelve con intereses y gana la guerra. Si la pierde, te comes una p***. Por cierto, hasta que Chaplin intervino aquí, esa idea había sido un rotundo fracaso, pero desde que el actor apareció en Wall Street pidiendo a los accionistas que comprasen, boom. Mirad la foto. Fue tan grande el hype que se generó que introdujo la cultura de la inversión en capitales en todos los estratos de la sociedad estadounidense. Se volvieron locos a comprar humo y, bueno, el crack del 29. Pues que sepáis que Chaplin y los dichosos bonos tienen bastante culpa de que la gente empezase a arriesgar, así que sobre el actor se puede decir que contribuyó con el capitalismo más feroz. Por otro lado, si sigues checando su filmografía, vemos como en las dos guerras mundiales hizo cine sobre los enemigos de los aliados. Auténticas obras maestras como El gran dictador, donde hace una crítica directa al tercer Reich. Aunque bueno, no es oro todo lo que reluce. Chaplin lanzó un ataque frontal a la industria industrialización, a las condiciones laborales del obrero y a los ritmos de la producción en cadena en su cinta a tiempos modernos, algo que al capitalismo no le gusta demasiado. De hecho, esa obra ya le puso en el punto de mira del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, feo, no me mares. Tenía el cornet del PC. Bueno, pues en 2013 se desclasificaron unos documentos del MI5 donde se podía ver una exhaustiva investigación desde niño sobre su afiliación política. ¿Los resultados? No era rojo. Aunque sí, una persona con una gran sensibilidad social, por ejemplo, luchó por mejorar las condiciones de los trabajadores invisibles del cine, es decir, electricistas, maquilladores, etc. Con Chaplin pasó lo típico, se confunden las cosas. Un sacerdote brasileño una vez dijo, cuando doy comida a los pobres me llaman santo, cuando pregunto por qué son pobres me llaman comunista. Chaplin se podía aplicar esta frase. Ahora, algún avispado ya está escribiendo en la caja de comentarios, pero es comunista. Ay, peña. Simplemente señalo conductas. El famoso humorista permaneció vetado de los Estados Unidos por más de 20 años hasta que se le abrieron las puertas para recoger un Oscar honorífico. Después de recibirlo, se volvió a Suiza. Los estates ya no eran su sitio. Si os estáis preguntando qué ocurrió con su carrera tras la expulsión, pues Chaplin ya era una persona mayor, no tenía el mismo ritmo de trabajo de cuando era joven. Además, el cine sonoro le había machacado. De hecho, desde que entró, ya solo estrenaba cada 4 o 5 años. Y después de la expulsión, solamente hizo 3 películas más. Podemos decir que terminó de perder la ilusión de hacer y se retiró a su finca en los Alpes. Lo que le sucedió era un aviso para el resto de la población. Somos capaces de echar al tipo más famoso del país. Tú, que eres un don nadie, ándate con cuidado. No sabéis el fanatismo por miedo que generó eso. La historia de Chaplin está inmersa en un momento horrible para la libertad, conocido popularmente como la caza de brujas anticomunista, o dicho de una manera más académica, los años del macartismo. Joder, este cambio de nomenclatura se le podía haber ocurrido al tipo que diseña las traducciones de los títulos en España. Entre 1947 y 1956, el gobierno de los Estados Unidos sufrió un ataque de paranoia. Para que os hagáis una idea, en ese periodo surgen los experimentos MK-Ultran de la sospecha de que los soviéticos tenían técnicas de control mental. Y es que algunos espías yanquis de la URSS no volvían y se pasaban al comunismo. En vez de reflexionar sobre por qué habían desertado, asumieron avances técnicos del enemigo. Si os interesa esta historia en profundidad, tenéis un capítulo en el libro La Doctrina del Shock, donde lo cuenta en detalle Naomi Klein. Total, que la locura se desató desde el gobierno sobre los ciudadanos, haciendo correr el rumor de que el país estaba infectado de espías rojos que tenían como objetivo desestabilizar el estado. Mirad hasta qué punto la cosa se fue de madre que realizaron la primera ejecución por espionaje de civiles en la historia de los Estados Unidos. El matrimonio Rosberg fue la víctima de todo esto, acusados por el hermano de la mujer de la pareja, que contó que desvelaron secretos nucleares a los soviéticos. Tiempo después se descubrió que lo inventó ante la presión del interrogatorio. Cuando contó la verdad, automáticamente entró a postular para hermano del año. Un par de años antes de que se dé esta historia, el senador Joseph McCarthy hizo unas declaraciones donde exponían los miedos a la amenaza roja, a la vez que avisaba que el trabajo del comité de actividades antiamericanas iba a intensificarse. Los políticos querían mandar un mensaje al pueblo, uno que intimidase, que sometiese a la población a un electroshock social para hacerlos más dóciles. La estrategia fue atacar a los personajes públicos que rellenaban el mayor número de páginas de la prensa, los artistas de la industria del espectáculo. Sobre ellos cayó la sombra de la acusación. Los primeros que pasaron a declarar son muchos de los padres de la actual industria. Walt Disney, los hermanos Warner, John Wayne, Ronald Reagan y realmente no tiene precio escuchar sus declaraciones. Después de ellos les tocó a los Diez de Hollywood. Este fue un grupo de guionistas, directores y productores que en vez de tomar la postura de los dueños de las productoras, decidieron luchar por la libertad de pensamiento. El pulso al poder se solucionó con ellos en prisión. Existe un documental donde presentan a las víctimas de este proceso titulado Los Diez de Hollywood. Siguiendo su estructura, voy a transmitiros las siguientes preguntas. El crimen fue negarse a contestar dos preguntas. Escucha. Ante esta cuestión, la decisión que tomaron fue la de no contestar, apoyándose en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza que no se puede crear ninguna ley que impida la libertad religiosa, la libertad de expresión o que vulnere la libertad de prensa. Oye, ¿esto se aplica para YouTube? En fin, fue adoptada el 15 de diciembre de 1791 como la primera de las 10 enmiendas de la Carta de Derechos. Como os decía, estos 10 autores se negaron a responder. Algunos sí tenían cartilla del Partido Comunista, aunque la mayoría no. Eso sí, todos ellos tomaron la misma estrategia. Ante una pregunta así de retorcida y de privada, decidieron contestarla a su manera. Lo que le dijeron a las autoridades lo encontraréis en el docu titulado Hollywood Trial. Finalmente, como el comité no consiguió las respuestas que deseaba, acabó condenándolos a todos a un año de prisión por desacato. Pero eso no fue lo peor de todo. A raíz de la audiencia, los grandes estudios no dudaron en sacarlos de la nómina y despedirlos. Además, se aseguraron de que no volviesen a trabajar jamás. Algunos nunca más lo volvieron a hacer, otros se buscaron la forma de conseguirlo. Lo intentaron usando seudónimos, pero los estudios que se la olían pedían que los guionistas entregasen en persona los guiones. Así se garantizaban de que no se la liaban. La decisión de Trambo y de otros fue buscar amigos que entregasen sus guiones por ellos y firmados también por los amigos, a cambio de un 10% de lo que ese tipo negociase. Así metieron sus guiones, no uno, ni dos, ni tres, sino decenas de ellos, al punto que algunos como Trambo empezaron a escribir un guión por semana con este objetivo, voy a inundar Hollywood. El resultado fue que este autor consiguió dos Oscars utilizando esa técnica. El primero por vacaciones en Roma en 1953 y el segundo solo tres años después en 1956 por El Bravo. De todas maneras, si esta historia os interesa hay una película que se llama Trambo, que es del año 2015. En fin, este literato se mantuvo en esa surrealista situación hasta 1960, momento en el que Keith Douglas le devolvió su nombre poniéndole en los créditos de Espartaco. Uuuh, no sabéis cómo se lió, por culpa de eso Douglas se tuvo que enfrentar a todos los partidarios de la lista negra de Hollywood y aunque fuese una superestrella, casi se come ya sabéis el qué. También os digo, no todos corrieron la suerte de Trambo, por ejemplo, Alba Besi, guionista de Objetivo Birmania, que es una cinta nominada a Mejor Guión en los Oscars. Y que aparte, el tipo trae una cartilla que alucináis, ya que luchó junto a las brigadas internacionales contra el totalitarismo y también en la Segunda Guerra Mundial, vamos, que era un fighter. Pues tras su puesta en libertad, trabajó en un club nocturno de San Francisco encargándose de la iluminación, el sonido y presentando artistas. Un genio tirado a la basura. Y no es el único caso dramático. El Estado se esforzó, vamos, que hizo todo lo posible por zancadillar a este grupo. Ese es el caso de Elber Weiberman, que intentó en clandestinidad rodar una película en Nuevo México y consiguió que el FBI se enterase, deportase a su actriz principal y organizase unos sabrosos tiroteos que no solo retrasaron el metraje, sino que atemorizó a toda la población local. Si os interesa esta peliculita, sí salió a la luz. Se titula La sal de la tierra y es una de las obras más importantes de la historia de los Estados Unidos. Irónico que el gobierno se moleste tanto en que no la hagan. Ahora sacan pecho porque la tienen guardada en la librería del Congreso. Y si queréis conocer más sobre el rodaje de La sal de la tierra y los 10 de Hollywood, hay una cinta titulada Punto de Mira, del año 2000 y que por cierto está rodada en España. En definitiva, a los 10 de Hollywood les arruinaron la vida. Bueno, ahora que recuerdo. A Eduard Dimitri le fue bastante bien. Después de cumplir su pena por desacato, salió con más ganas de cantar que un canario. Por eso delató a 26 de sus compañeros, lo que le sirvió para recuperar su empleo y seguir haciendo pelis como si nada. Elia Kazan también se fue de la lengua. El mítico autor de obras como Viva Zapata o América América denunció a gente como Arthur Miller, otro gran guionista que escribió en mitad del macartismo una obra titulada Las brujas de Salem, que era una metáfora de lo que se estaba viviendo. Sobre la historia de Miller, Woody Allen hizo una película llamada La tapadera en el año 1966, en donde absolutamente todo el reparto son actores y gente de esa lista negra. Así que Allen ahí le echó bastante valor. El documental Los 10 de Hollywood fue rotundamente cancelado y a su vez su autor, John Berry, fue añadido a la lista negra. Joder, esto está lleno de ironías. Viendo la cinta La vida de los otros me encontré justamente con otra caza de brujas pero dentro de la RDA. Poniendo de manifiesto que da igual el modelo de estado, todos recortarán libertades cuando se sientan en peligro. Como conclusión, os puedo decir que fue muy efectivo el correctivo que le metieron a estos autores para asustar a la población. Sirvió para crear un ambiente de tensión, de miedo a hablar libremente y más ironías de la vida. Quien presidió la mesa que juzgó a los 10, al poco, fue condenado por evasión de impuestos. Y eso es algo bastante habitual. Los que se la dan de patriotas suelen ser los mayores parásitos del estado. Jajajaja, y esto es lo más importante. Leyendo comentarios me preguntan que qué ocurre si ya no voy a arrancar los vídeos con el clásico ¿qué pasa peña? Ya que lleváis tres vídeos sin oírlo. Eso es porque desde la última vez que lo mencioné hasta este vídeo ha sido mi colección de reflexiones sobre mi situación personal. Bronson y la ineficacia del castigo, Fahrenheit y la privatización de la cultura, American Psycho y los empresarios psicópatas, y los 10 de Hollywood y el estado como herramienta para recortar libertades y manipular a la gente. Y nada ha cambiado. Ayer me asaltó un periodista de Diario de Burgos comentándome que la policía está muy satisfecha con la investigación y que la quieren hacer pública. Dentro de poco empezará una campaña en prensa para criminalizar mi caso, diciendo que me hice rico con algo que todos sabéis que no tenía publicidad. No os dejéis manipular. Así que tengo que dar las gracias a quien me oprime, me obliga a esforzarme para hablar de temas sin poder expresarlos libremente y sobre todo agradecer a los Patreon que hacen esto posible. Soy Elfeo, estás en la Filmoteca Maldita y nos vemos en los vídeos. Por cierto, suscribiros al canal secundario que van a empezar a pasar cosas guays ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!